Es difícil aceptar que todo tiene un final Que pase lo que pase, ya nada será igual Yo no les creo cuando dicen que ya no estás Sea donde quiera que voy, aún te puedo escuchar Adán Zapata, el número uno Conocí muchos locos, pero como tú ninguno Antes que rapero, te aprecio como amigo Fue un honor haberte conocido Has sido como un hermano de sangre Aunque para muchos eres como su padre Relataste todos tus desmadres Por eso tu recuerdo se mantiene vivo en las calles La vida que llevaste ha sido muy perra Nunca diste pa' atrás porque eres un perro de guerra Bien alto pusiste nuestra bandera Uno por uno les dejaste tu huella Por eso te respeto, lo digo con orgullo Te quiero cabrón, este trono es tuyo En la México lindo donde están los pitufos Ahí, donde el destino nos condujo Sin ti, nos sentimos solos Nos faltas tú que fuiste quien nos juntó a todos A mi modo en el corazón te llevo Reyes del lado norte en el cielo O en el infierno perro Es difícil aceptar que todo tiene un final Que pase lo que pase ya nada será igual Yo no les creo cuando dicen que ya no estás De a donde quiera que voy Aún te puedo escuchar Hasta la próxima Gracias por ver el video.